Los chicos ya están aquí atrás, que se escuche gritos de toda la gente de Don Guanajuato A ver, y que se escuche toda la gente que le va a la fiera Somos de corazón acá a la fiera, la traemos bien grabada Así es que, saludos a toda la gente que en estos momentos va llegando Los invitamos para que se vengan hasta adelante a disfrutar de buena música En Macro Cementos Moctezuma 2022, que la neta, híjole, ya se está llenando poco a poquito Y ya estoy viendo muchas caras conocidas que estuvimos entregándoles boletos personalmente en las calles de León Guanajuato Neta, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber ido a buscarnos a donde estábamos Por los boletos, en la estación, en cualquier colonia que estuvimos visitando Neta, neta, muchas, pero muchas gracias por estar siempre con la mejor La gente de San Juan Bosco, la gente de la 10 de Mayo, la gente de León Uno también Los de La Coya Los de La Coya La gente de Villas de San Juan La gente de Villas de San Nicolás La gente de San Pancho De San Pancho, de Silas, también que nos están acompañando, de Romita Toda la gente que ya se está dando cita aquí en la del área de la feria a disfrutar del macro de la mejor Y también a toda la gente que nos visita de las afueras también, a la Romita Guanajuato Oiga, y yo quiero que se escuche el grito de todas las muchachas que vienen solteras Eso Me apagaron el micro ¿Qué pasó? Yo grité, ¿qué pasó? Pues es que mi Leo, acá atrás alguien te apagó el micro y yo no sé, seguramente no vienes tan soltera No, si vengo soltera, libre, sin compromiso, porque este anillo es de una serpiente, muchachos Es uno, sí, es una serpiente, mira, qué buena onda Oigan, y no se pueden quedar atrás, el grito de los hombres solteros ¿Y qué les parece si nos vemos con más música aquí en el macro de la mejor? Mira, aquí está bien El macro sementos Montezuma, puro orgullo mexicano Más adelante La cumbre con cara El macro sementos Montezuma, puro orgullo mexicano Estás viviendo El macro semento Montezuma, puro orgullo mexicano Puedo aquí y ahora Redumbe el escenario del macro de la mejor El macro semento Montezuma, puro orgullo mexicano